Estamos de regreso, Kenia Velázquez, Alonso Escalante en Francamente. Hola, muy buenas tardes, bienvenido Alonso. Buenas tardes, Kenia, Hernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Oye, ya listísimos para el estreno de la ópera. Ya estamos casi listos, estamos en los últimos ensayos, hoy tenemos ensayo pre-general, mañana general, y ya el domingo el estreno de estas dos óperas, que bueno, hacer dos óperas, además tiene lo suyo. ¿Cómo te sientes? ¿Hay nervios especiales por el tema de que es una cosa completamente distinta a lo que se ha hecho en el pasado? No, estoy siempre con esta excitación que solamente la ópera produce porque son tantos factores, tantas variables. En esta ocasión, además, el hecho de que sean dos títulos que aunque por la puesta en escena de Mauricio tienen una integración que hace prácticamente de los dos una obra consolidada con un corpus único, de todas formas, en la realidad sí son dos óperas. Oye, ¿y por qué dos óperas? ¿Por qué estas dos? Sí, es una historia ya larga que tienen estas dos óperas de la mano, prácticamente desde su... pocos años después de su nacimiento. Mascañi, el autor de Cabrera Rusticana, decidió que siendo esta una ópera de corta duración, dura aproximadamente una hora diez minutos por allí, y estando el público más acostumbrado a óperas de más larga duración, de dos horas y media, tres horas... y bueno, las de Wagner, no se digan que pueden... Estos eran italianos. Así es. Entonces, decidió que era interesante hermanarla con esta que había compuesto León Cavallo contemporáneamente, muy cerca de... Se llevaban bien entre ambos compositores. Se llevaban bien, comparten una temática, además, estas dos óperas, comparten una cierta temporalidad, están en un rango de tiempo que resultan muy cercanas y, bueno, conceptualmente funcionan muy bien las dos. Se convirtió en una tradición de la ópera. Se convirtió en una tradición. Romina a Pagliacci y a Caballería Rusticana. Así es. Entonces, por ejemplo, los americanos, que les da por abreviar y por hacer las cosas de manera muy sintética, les llaman CAFPAG, ¿no? Ya a esta dupla. Ya todo el mundo sabe que CAFPAG es Caballería Rusticana y Pagliacci. Así es. Y, bueno, pues, es esa la razón por la que lo presentamos de esa misma forma, que es como se presenta en todo el mundo desde el principio del siglo pasado. Dos elencos regresan cantantes que ya son consentidos del público del Bicentenario, pero también hay novedades. Así es. Es prácticamente en Caballería Rusticana todos los solistas están debutando en el Teatro del Bicentenario. Es un elenco este de esta ópera netamente nacional, con voces muy interesantes, comenzando por Belén Rodríguez, quien hace el papel de Santuzia, de quien estamos ahora viendo por allí. Bueno, estamos viendo algunas escenas de Caballería Rusticana. seguidos, enseguida de José Manuel Chu, un gran tenor, un gran tenor sinaloense, que realmente tiene una voz ideal para este personaje, esta ópera. Alfio, quien lo encarna, Carlos Almaguer, que es un gran, gran barítono de vuelos internacionales. Yo he tenido el gusto de verlo cantar en lugares como el Festival Puchiniano, el de Lucca en Italia, llevándose funciones completas. Es un gran cantante realmente, con una voz extraordinaria, muy poderosa, prácticamente desde que sale escena, uno se impacta con el cañón que es esa voz. Mamá Luchía, que lo hace de María Santana, una cantante mexicana que radica en Viena desde hace ya muchos años. Y Lidia Rendón, que está haciendo el papel de Lola, que es la rival de Santuzia en esta ópera. Todos ellos me parece que logran un conjunto de solistas entre los cuales hay energía, hay una muy buena relación vocal, musical, tímbrica, que sirve también mucho para... Estas imágenes ya son de la producción. Son del ensayo. Estos ensayos ya son de la imagen. Ya estamos dando una primicia, pues. Así es, como podemos ver, no todos traen todavía vestuario. O sea, no es todo lo que van a ver. Está así. Pero ya se ve la escenografía. Todavía es un esbozo. Esa es la escenografía de Caolea Rusticán. Estamos viendo el primer coro de esta obra, que es Los Naranjos. Y bueno, pues como podemos ver, además es un... Prácticamente Jorge Ballina, quien es el autor de la escenografía, hace una investigación acerca de edificios y de la iglesia que está allí es una iglesia que sí existe en Sicilia y que se ciña una paleta muy siciliana, también una paleta cromática. Igual en Pagliacci es un elenco que me parece también que es muy interesante, muy redondo, encabezado aquí sí por un cantante internacional que es Christian Benerick, un tenor lituano, que tiene una voz también poderosísima, una voz muy impresionante, de esa que se necesita para cantar Caño, precisamente. Él comparte el escenario con Violeta Dávalos, una cantante que ya es muy conocida y querida en León y que hace el papel de Nedda. Repite Carlos Almaguer, es el único de los cantantes que canta en los dos títulos, repite también en Pagliacci, haciendo el papel del prólogo, que es el primero que aparece para advertir qué es lo que va a ver el público en esta ópera, un personaje muy interesante. Y después ya para integrarse como Tonio y Tadeo en el resto de la ópera. Y los acompaña en Gilberto Amaro, un joven tenor que también debuta en el teatro. Y como haciendo Silvio Carlos Sánchez, un barítono que estuvo con nosotros el año pasado en el concierto Viva la Ópera, el concierto de aniversario del teatro. Y es que prácticamente solamente dos de estos cantantes han venido al teatro y los demás están debutando, lo cual es siempre interesante de tener estas... El director es la primera vez que lo tienes. A Mauricio García Lozano es la primera vez que dirige en este teatro. Comenzamos a hablar de esta ópera más o menos como por septiembre del año pasado, hace aproximadamente un año. Y bueno, pues él estaba como todo el equipo que lo acompaña, que es, decía yo, Jorge Ballina, que es el escenógrafo, Mario Marín, que es el diseñador de vestuario, y Víctor Zapatero, quien es el iluminador. Estaban todos de plácemes por venir al teatro. Ya en muchas ocasiones nos veíamos por allí, me decían, ¿cuándo nos invitas a hacer algo? La idea de presentar CAF PAC, como tú le dices, ¿de quién es? ¿Tú y Alonso o lo platicaron todos? ¿Cómo surge? Es una idea mía, es una idea que surge del teatro. ¿Lo traías como asignatura? Prácticamente siguiendo esta línea del programa artístico del teatro, en donde seguimos mostrando al público las óperas de repertorio, las óperas que nos van llevando poco a poco a un lenguaje musical también que va avanzando. Esta es una ópera que tiene ya en algunos momentos, inclusive, algunos guiños que se hace a la Valkiria, que hacele a un caballo muy sutiles, pero se nota que le hace una especie de tributo a Valkiria. A Valkiria. Y sin embargo, está mucho más cargada la música, evidentemente, mucho más llevada a darle, como en la ópera corresponde, fuerza al texto, a la escena y contribuir a la exaltación de todo lo que está ocurriendo en el escenario, que finalmente es esta simbiosis, esta forma en la que confluyen tantas disciplinas artísticas para hacer de este el espectáculo tan impresionante que es. Oye, en la charla que tuvieron cuando fue el martes, del elenco, vimos más gente y de todas las edades, a mí me da mucho gusto, pues la gente va participando más, está más integrada pues al teatro. Sí, eso también a nosotros nos complace mucho, Kenia, no obstante que era además ya una hora, fuimos terminando después de las 10 de la noche, un poco después, y después del trabajo y la escuela y todo esto, y sí, pues es muy satisfactorio porque además a nosotros nos permite también seguir con esta tarea que tenemos de ser un teatro de puertas abiertas, de formar público, de formar público, de desacralizar también este tema de la ópera particularmente que todavía tiene sus estigmas, de ser un espectáculo para iniciados y yo siempre insisto, bueno, creo que la ópera es probablemente mucho más fácil de disfrutar que muchas otras disciplinas, ¿no? Es, realmente si uno va con esta disposición dado que hay un subtitulaje, una traducción, se entiende perfectamente todo y prácticamente llegar a ni disponernos a ver de ese drama o de esa comedia de lo que se esté presentando que está exaltado además por una cosa que resulta única y que ahí sí pues las demás expresiones artísticas no tienen que es la voz humana. Y la participación de los coros que es ahí el coro del teatro y el de los... es de Valle de Señora de los niños. Y el coro de niños de Valle de Señora así es que pues también ambos coros han trabajado tremendamente para llegar a una perfección que piden estas dos óperas están llenas de algo que en una ópera se llama Bocadillos en Pagliacci donde hay una exclamación y una respuesta rápida y después adelante otra una reacción todo esto que ocurre en el teatro que se representa en Pagliacci que son expresiones del público y dicen ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Cállense! Allá abajo ¡Silencio! Tienen que parecer muy espontáneas tienen que parecer algo que está realmente ocurriendo como el autor lo ha pedido Es una especie de graduación de teatro de su equipo de producción de su coro etcétera este reto de las dos óperas va aumentando un poco la dificultad Así es es sin duda un peldaño arriba si nos planteamos un reto que hace mucho más complejo este espectáculo en su conjunto que todo lo demás que hemos presentado antes y eso ¿Qué piensas? ¿Llegar al anillo de los nivelungos un día de estos? Pues de verdad llegar en algún momento deberíamos yo creo que en cinco años todo lo que han hecho pues es impresionante Sí, la verdad es que nos estamos muy contentos desde todo el equipo técnico del teatro que se ve tan emocionado y que me lo dicen además es que cada vez es algo diferente y esto es muy emocionante y aprendemos y nos gusta además trabajar con diferentes directores con diferentes metodores y el director musical quienes van la orquesta es la orquesta que siempre integramos para estos casos la orquesta del teatro del Bicentenario y bueno tenemos en la batuta además a un gran conocedor de estos títulos que es el maestro Arthur Fagen quien ya estuvo también el año pasado con nosotros haciendo la dirección de Traviata ahora viene a hacer esta dupla con un bagaje muy impresionante porque Arthur ha hecho el aprendizaje de estas obras particularmente de cabalería pues con algunos de los grandes nos platicaba justamente en la plática en la charla que tuvimos el martes pasado pues que le tocó él es un gran pianista un gran coach vocal y correpetidor más que con el gran Tito Gobi que fue uno de los grandes tonios de la historia en Pagliacci en cambio en cabalería la estudió con el asistente de Mascani del propio compositor de quien recibió pues una información muy cercana ya muy estrecha de cuáles eran las ideas cuáles eran las texturas qué es lo que pensaba Mascani en tal o cual parte en fin me parece que tenemos un equipo muy redondo muy interesante por todas las cosas que se aportan y que así visto como una ecuación me parece que deberíamos llegar a un resultado a un resultado muy interesante muy completo y muy satisfactorio para otros y para el público también que es a que nos debemos finalmente ¿Cómo va la taquilla? La taquilla va bien especialmente las funciones de fin de semana son las horas más demandadas yo creo que la del miércoles estará también pronto ¿Qué días y horas? Tenemos tres funciones Kenia la primera es este domingo que es 9 de agosto a las 6 de la tarde que es una hora también muy cómoda para terminar después de dos horas y media llegar a casa y ya disponerse para descansar y retomar las tareas de lunes o si se quieren ya cenar también está es muy buena hora a las 9 de la noche terminar así es el miércoles tenemos la segunda función a las 8 de la noche y el sábado 15 tenemos la tercera a las 7 de la noche todas ellas me parece que con horarios muy cómodos para nuestros amigos que nos acompañen y bueno yo si quiero además hacer énfasis para todos que nos están escuchando viene mucha gente de otras ciudades mucha gente de otros estados y nosotros lo tenemos aquí en León hay que aprovechar hay que aprovechar todavía tenemos boletos todavía tenemos boletos oye y recordarles que lleguen puntuales porque luego a mí me dicen no me dejaron entrar y nada más llegué 15 minutos para después no no son los gallos así es pero bueno no sé si este asunto de que una función sea a las 6 otra a las 8 y otra a las 7 y luego de estante y a mí ya me pasó una vez que juraba yo que era a las 8 y empezó a las 7 si lo que pasa es que son horarios que nos así es que hay que ver desde la compra del boleto y que tienen una razón de ser también no podremos hacer una función más temprana entre semana por razones de horarios de trabajo en cambio en cambio me parece que terminar hasta hacer una función más temprana en domingo también contribuye a que la gente se sienta más cómoda para cerrar en veas artes por ejemplo y muchos teatros son a las 5 de la tarde a mí me parece todavía es la hora del soporte hay martineses en muchos otros lugares también es cierto oye ¿cómo vas con el tema de las anteriores producciones que también se están poniendo a la disposición de otros espacios en el país? bueno pues seguimos teniendo demanda de diferentes teatros de hecho les comparto con mucho gusto que esta que es una producción que todavía no hemos estrenado que nadie ha visto por supuesto ya nos la han solicitado de un teatro y eso nos da mucho gusto pues es garantía así es porque están dándonos un crédito creen en nosotros creen en la calidad de lo que estamos presentando y hay dos pedimentos muy próximos ya Tosca estará en Teatronazas próximamente por allí del mes de octubre la Chineréntola también estará viajando a Guadalajara y bueno pues esta parece que estará yendo a Sinaloa porque hay pocos teatros en el país produciendo ópera pues bellas artes así así y ustedes y quién más y nada más yo creo que en menor medida en Mérida en el teatro Peón Contreras hacen también algunas cosas la idea también que ya es algo que he platicado con estos colegas de otros teatros es que ojalá nos pudiéramos asociar para hacer coproducciones para que pudiéramos hacer más y mejores cosas entre todos y creo que hay una buena disposición espero que ya para el próximo año podamos comenzar a cooperar ser más colaborativos a ser colaborativos frente a la crisis que se viene creo que vale la pena para que no nos quedemos con un ayuno de ópera aquí en León no, no, no porque hay ciudades donde donde hay un desconocimiento inclusive absoluto ha ocurrido de pronto por ahí como leyenda en alguna ocasión vimos una ópera en Mazotlán fue Ángel Operal alguna vez aquí ni cerquita en Celaya una cosa muy rara bueno es otra cosa pues los invitamos para que este este domingo que es la primera función nos acompañen miércoles y sábado Cavalear Rusticana y Paliachi dos óperas maravillosas una música espléndida que van a reconocer mucha de ella también así es ya fue una parte de nuestro imaginario el intermezzo de cabalería estos coros el coro de Inet Yano que es un coro monumental también muy exultante muy emocionante creo que la van a pasar bien amigos y tenemos boletos dos pases dobles para la función de para el sábado a las 7 sábado 15 la última función así es la que se llama más ensayada la que se llama repasada pero cada una tiene lo suyo es la primera la que tiene también una adrenalina se graba también se va a transmitir por Canal 22 si la grabaremos esperamos transmitirla por Canal 22 más adelante muy bien pues que los pidan en redes sociales los que contacten en redes sociales rápidamente dos pases dobles por Twitter o por Facebook o por teléfono también gracias Alonso éxito y mucha suerte muchas gracias y pues la semana que viene tendremos entrevistas que hizo Jaime Panqueba con algunos de los catantes de estas dos operas muy bien gracias vamos a una pausa regresamos